Para sacar el DNI, el pasaporte, renovar algún tipo de documento, sí o sí hay que lograr el turno por internet. Si es que se logra, muchos están pacientemente cerca de la medianoche esperando que cambie el día para ver si pueden tener ese resquicio que le permita ingresar y hacer el clic tan ansiado para obtener este turno. Fue hoy a la mañana, Miguel Martos, justamente, hasta el centro de documentación. Tomando en cuenta que el 31 de diciembre es la fecha límite para gestionar el documento nacional de identidad que se realiza en forma digital, llama la atención que aquí en las heras 138, en la planta baja del registro de las personas, no haya una gran cantidad de gente. Todo esto tiene que ver con la asignación de turnos. Ahora bien, habitualmente se solían ver colas de gente reclamando en la puerta de esta dependencia oficial en función de la cantidad o del tiempo que se tardaba en asignar este turno. En estos momentos, la única manera de obtener un turno es a través de una página de internet. Los turnos no se asignan en forma directa aquí en el registro de las personas. La página de internet www.gov.g.gov.ar. Parece un trabalenguas, pero es el modo directo de llegar a este turno. Los turnos se designan, o el cupo de los turnos, se designan a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, haciendo el análisis de lo que sucede a través de la página. A partir de allí, aquí al registro de las personas llega una planilla en la cual está consignada los datos correspondientes a cada una de las personas a las cuales se le va a realizar el trámite. Trámite que a través del sistema digital dura entre 8 a 10 minutos. Recordemos también un detalle que es importante. Los mayores de 75 años no van a tener que realizar la renovación del documento nacional de identidad. Mayores de 75 años, se parte de la hipótesis de que las personas mayores de 75 años no tienen la obligación de emitir su voto. Por eso, la nueva disposición determina que mayores de 75 años no tengan que hacer la renovación del documento. Los horarios de atención para aquellos que tienen asignado un turno a través de la página de internet, de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 9 a 13. En pocos días más, en Ingeniero White, se va a realizar el mismo trámite. Se va a abrir en el registro civil ubicado en calle San Martín, en Ingeniero White, una oficina para que también, a través de una isla similar a la que vemos aquí en el registro de las personas, se pueda realizar el trámite de la renovación del documento nacional de identidad.